La canción que ha conmovido a pordioseros presidentes y hasta... a todo el mundo conmigo, una cosa impresionante. ¿Nito? ¿Has visto yo? Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exalta como dos y dos son tres. Ya llego a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida a casa, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que... Aún te puedo mostrar. Les contaste un cuento, sabiéndolo contar, y leyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad, para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Casandra, digo bien, bien, bien a mi bebé. Hablo yo de fantasmas y de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Y ya llego a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida a casa, bienvenida a casa, bienvenida a casa, bienvenida a casa, bienvenida a casa. Bienvenida a casa, 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 bienvenida a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video